¡Ah! ¿Y ustedes quién son? ¿Las mamás? ¡Ay! ¡Qué emoción! Tú eres la mamá de... Eric. De Eric. ¿Y qué se siente ser mamá de un muchacho tan exitoso? Bueno, pues... muy orgullosa de todo lo que mi hijo ha estado logrando y aquí apoyándolo siempre. Este... siempre creí en él que podía hacerlo y cada día estamos más orgullosas todas las mamás de los niños viendo cómo ellos día a día tienen más seguidores porque se lo han ganado con su trabajo y esa forma tan linda que tienen de atender a todos. Claro, se han portado muy bien. Aquí nosotros siempre recibimos a muchos tipos de artistas y es muy bonito cuando vemos que son tan lindos con sus fanáticos. Eso es muy importante para todos nosotros. Así que excelente trabajo como mamá. Aquí tenemos a una hermana o una mamá. Soy la tía. ¡Una tía! Soy la tía de Joel, el mexicano. ¡Ah! De Guadalajara. ¡Arriba a la chivas! Y bueno, entonces te mandaron a ti para cuidarlo. Sabes que la mamá viaja con él también pero tiene tres niños más. Entonces se trata de distribuir pero es difícil. Entonces está mi mamá que viaja con él también y yo viajo con él. Así que tratamos de ayudarnos como familia y estar unidos. Tratando apoyar a los muchachos para que se mantengan con los pies en la tierra, que es una de las cosas principales que queremos enseñarles, que se mantengan humildes, que esto es una bendición de Dios y que es algo que Dios se los ha dado. Y que se no se mantienen conectados con la audiencia, humildes, agradecidos por la oportunidad que Dios les ha dado de esto. Este, se les puede ir así, pero no. Están haciendo lo que aman en su pasión y nosotros como familia pues felices, felices por verlos lograr nuestro año. Y se nota a leguas que vienen de buenas familias, de personas que los quieren y que los educaron muy bien. Así que por eso, muchísimas gracias. Les deseo a ustedes. No, gracias por el apoyo a todas las fans que los han apoyado desde el principio. Este, les quiero agradecer porque los niños se lo han ganado y quieren mucho a sus fans. Que sigan apoyándolos y los muchachos van a estar al venido de todos ustedes. Qué bueno, me alegro. Muchas gracias, chicas. Gracias, gracias. Y bienvenidas a Chicago. Y llegaron a tiempo porque ya no hace tanto frío. ¿Cómo que? Ah, bueno. Mira, yo vengo de Cancún. Ahorita venimos de una vacación de familia y estaba a 80 grados. Estamos tirados como lagartijos en la playa. Llegamos a Los Ángeles y California. Ahorita también está con mucha lluvia. Y llegamos aquí. No sé cómo. Está hermoso. Está el panorama de todos. Se ve hermosísimo. Pero, ¿cómo le hacen? Es que, amiga, ahorita estamos como a 40 grados más de lo que tuvimos la semana pasada. Para nosotros es primavera. Así que llegaron. Es que a los no está impuestos. Por eso digo, ¿cómo le hacen? No, no, no. Llegaron a buen tiempo. Pero regresen en la primavera. Regresen en la primavera y regresen en el verano. Yo voy a ver si veo a los niños una vez más porque las chicas piden, 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 piden. Un saludo, un placer. Ok, let's go.